Y pues, eso Uff, LOL Ahí, ahí me voy a matar WTF, que nervios LOL, EPIC Ahora a todos, aquí estamos con un nuevo video de el canal Bueno, y bueno, pues en esta ocasión, como estará viendo, pues estamos en un nuevo episodio de Skywars en Cubecraft Y estamos en el mapa de Sundae Así que vamos a ver qué tal nos sale esta partidita de Sundae Que ya tenía un ratito que no grababa así, pues como siempre, un Skywars normalito Ya que subí el pre-especial, el... y no sé qué otros Al pide informativo del Twitch Que por cierto, como que no muchos tienen Twitch, pero bueno, pues así va la cosa Igual después veré a ver si... Pues lo puedo... Pues si pueden apoyar el Twitch de otra forma, ¿no? Que pues no se vio mucho apoyo en el Twitch Pero aún así, pues... Voy a intentar hacer algún que otro directo ahí Porque... Me pareció muy... Muy cómodo el Twitch Para hacer directos, además de que se vea muy bien uno que hice Y... pues... Eso... Uff... LOL Ahí... WTF... Qué nervios LOL Epic LOL Que buena, eh LOL Lo matamos super... A lo ninja xd Y... pues eso que... Eh... Que voy a ver si... Se puede de otra forma que lo apoyen, no sé Pues el Twitch estará en la descripción Ya saben... Los que no vieron el video de informativo, pues... Simplemente era que... Me creé un Twitch para hacer directos Ya que es una... Si no lo conoces, es una página para hacer directos Donde... Como parecida a Youtube Pero muchos no la usan Así que ese es el problema Pero aún así está muy épica Son directos así normales Como los de Youtube simplemente Aunque... Es tan épico la verdad Yo los invito a que se pasen Y pues... Se pueden... Vincular con su cuenta de Facebook Y... pues listo Ahí lo explicaba en el otro videito Eh... Para que pues se pasen en la descripción Está el Switch Va a estar siempre ahí O a hacer algún que otro directo Así que... Atentos Atentos Y no es si tengamos maderita Creo que en este mapa no hay madera Eh... Bueno, hay de estos bloques Y tenemos un piquito Pensé que era lana Así que vamos a quitarlos El web O sea, quitar... Diamantes Aunque... Necesito los pantalones Así que voy a intentar crafteármelos Y... Si hay madera LOL Creo que en este mapa no hay madera No lo vi No lo vi WTF Bueno, ya vamos a agarrar la maderita Eh... Y vamos a... Scraptearla O... Refinarla No sé cómo se puede decir Eh... No tengo manzanita JOLI... Vamos a... A esta... A la isla ya no más... Nada más que vemos 4 personitas Creo que ya matamos como a 3 Así que no está nada mal Voy a estar practicando un poco de survival games también para traerlo al canal Eh... Ya que me... Es... O sea... Siempre tenía muchas ganas de jugar esto Cuando no podía Cuando me iba a 10 FPS Y pues... Quiero aprovechar... Quiero aprovechar... Esta PC para... Jugar muchos mini juegos que no jugaba anteriormente Ay... Toma... Uff... Loli no se muere WTF ¿Ahorita aquí? LOL casi lo mato pero no se murió Qué demonios ¡Uno! Una flecha más y me muero No jodas WTF que tensión La verdad es que no latino Eh... Comunica ¡No! Dios Es que me van a matar eh Es que me van a matar Shit the life Fuck the life No me van a matar Figuipollas Van a seguir con su arco O... ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Lo mató su team! ¡Uh! Lo voy a vengar ese pobre... Ese pobre inocente que... Que lo mató... Lo acaba de matar su team, pobrecito Se debe ver enojado Si estaban en llamada al... Se enojó mucho ¡Uh! ¡Dime que gano! ¡Dime que gano! ¡Uh! ¡Lol! 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 ¡Epic Win! ¡Lol! ¡Qué partida más épica eh! Yo ya... Ya quería una de estas partidas Desde hace mucho... Tiempo Así que... Epic Bueno, vamos a otra partida Ya para... Yo creo que... Este video va a ser de dos partiditas Y vamos... Vamos... Y bueno, siguiente partida... Hmm... En el mapa de... Pirates... Vamos a ver que tal nos sale... Eh... Bueno, ya... Ya... Bueno, no se que decir... Yo creo que... Les voy a decir que... Estuve grabando varias partidas y no me salían Después de la primera que grabé Que fue la de Sunday Y salió perfectísima, pero ya... Uy... WTF Oh... Pero ya... Uy... WTF Casi... Casi la lioparta... Oh my god... Españolete... Willyrex... 677 y... Y pues que... ¿Ya no me quiere salir una partida? Ya probé en el mapa de desierto... Tris... Eh... Rainbow... Que... Obvio... Era mucho más difícil que me saliera una buena partida, pero... Bueno... Oh my god... Me hice la primera kill... Después de... Cuatro partidas que no me salen... Creo que no mataba ni a uno, así que... Alicta... Vida... Mira, aquí hay un team... Uy... No, no era un team... ¿Creever a dos personas? WTF... Ya veo doble... Oh my god... Eso... Es muy malo... Quedan nueve personitas... Y veo como... Todos van muriendo así... En cadena... En efecto domino... Todos van muriendo... Uno por uno... Uy... Cuidado... Es en... De tarde... Ya no sé por qué... Como que les gusta... Poner... Vamos... Poner de noche... De tarde... Los mapas... Y... Es como que... Muy random todo... A ver... Este... Lo vamos a matar con... Un pulver máximo... Me dice pinguer... No, no soy pinguer... Es el ping mexicano... Bueno... Creo que sí soy pinguer... Entonces... A ver... Vamos a poner... Bloques aquí... Y... Nos falta... Un bloque... ¿No tenemos hecha? No... Este lo tenemos que tirar... Tenemos que tirarlo sí o sí... Porque es... El reto de... Tira uno con la caña... A ver... Ok, no... Ah... Este me... Me va a querer tirar... Mira... Tiene los... Los huevillos preparados... Para tirármelos... Ah... Lo voy a tener que... No sé si jugármelo... Ya nomás quedamos cuatro... Y... Y... Pues... Como salga, ¿no? La partida y la subo... O... O... No sé si... Pues... Dejarlo venir... Se deje venir... Déjese venir... Déjese venir... Ah... La verdad no sé... Se voltea como para hacerme la... Despistado... Mmm... Mira, aquí hay una experiencia... Es que yo lo voy... Yo lo dejo venir y que se haga un pvp... Pero él... Quiere que vaya y... Tirarme huevos... Y me muera... Mira... Me tira uno para... Para que vaya... Me está provocando... Toma, mira... Uh... No te la venías venir... Venías venir... Lol... Se murió solo... Quise... No me dejó ni darle un golpe... Chaval... A ver... Tengo una maderita... A descraftearla... ¿Dónde está el otro que queda? Eh... Ni idea... Bueno, ahorita lo busco... Ahorita... En nuestro camino lo vamos a encontrar... Oh yeah... A ver, quitamos esto... Ya tenemos... Doce de madera de abeto... Y... No sé dónde está el otro... Nigga... A ver... Vamos a hacer hearts... Dale F3... Ah, mira ahí está... Está en el centro... ¿En serio? Está en el centro... No me jodas con... Está en el centro... Eh... Pues yo me voy a dirigir rápidamente... Porque quiero... Ir a este cofrecito... Que también... Creo que no han agarrado... Así que... A ver... Lo agarramos... Lul... Cuidado... Ahí está... Lul... ¿Cómo me da? Hats... Aquí no... A ver... Mira que les dije... ¿Qué les dije? De los típicos que están con el arco ahí... Que tienen... Se la pasan una hora... Y no se aburren... Este es... De esos típicos... Se lo verán... A menos que me dejes ir... Por favor... Me dejes hacer... El puentecillo... Y... Me dejes ir a por ti... Camarada... Ya casi... Ya casi... Sí, sí, sí... Manzanita no tengo... Así que... Creo que me la... Que va a hacer... O me la juego... O... Ay no... No lo vi... No... Entonces... Si va a ser de esos... Pero... Versión campera... Entonces ya... Estamos jodidos... O no... Míralo... El campero... Tengo... El campero... Espero que no campies... Campies... Ya me la juego yo... Como siempre... A ver... Me da pereza... Tener que esperarlo ahí... Como siempre... Y que al final... Me termine matando... Con sus... Campismos... Épicos... A ver... Agampismos... Épicos... Y no sé dónde está el tipo... Mira aquí viene... Es que le voy a hacer una... Es que no tengo ni... Ni lava... A ver... Ahí... GG ten... GG ten... GG teniado... Ese chaval... Oh... GG... 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 Mmm... A ver... Me quiere... ¿Pero qué dices? Dime que lo mato... Dime que lo mato... ¡Ah! No... Por favor... Sal... Por favor... ¿Qué campero? What the fuck... Nervios... Nervios... ¡Ah! ¡Ay no! Y bueno pues... Esto ha sido todo... Espero que les haya gustado... Encantado... Eh... Disfrutado... Todo lo que se pueda... Espero que... Se hayan divertido un ratito... Aquí con unas dos partiditas épicas... Eh... Recuerden que si les gustó... Pues pueden dejar su super like... Que ayuda mucho... Eh... Nada económico... Simplemente... Motivación... Etcétera... Así que... Pues pueden dejar su super like... Si quieren... Compartir el video... Para que... Pues lo vea más gente... En redes sociales... En Twitter... En Facebook... Como siempre... El Ask... Y el Twitch... Estará en la descripción... Para los directos... Y nada... Nos vemos... Hasta otro... Próximo... Y futuro video... Adiós... ¡Chau!